...hablar sobre impulsando el futuro, la importancia del pensamiento computacional en la era digital. Para ello está con nosotros Hugo Vizcarra Valencia, coordinador de STEAM. Bienvenido Hugo. ¿Qué tal Miss Frida? Nuevamente un gusto estar aquí en tu programa, contigo, hablando sobre esto que nos apasiona, que es la educación de los niños, niñas, maestros, adolescentes. Yo diría educación de vanguardia, ¿no? Y esta vez con esta... nosotros en Cayetano Heredia venimos trabajando en programas STEAM, en el desarrollo de este enfoque STEAM. Y dentro del enfoque STEAM, esta fue presente en la tecnología, la ingeniería, y entonces ahí es donde entra el pensamiento computacional. Y a lo largo de todos estos años, vemos que insertarlo en la educación es una gran ventaja, ¿no? Una gran ventaja porque motiva muchísimo a los estudiantes, muchísimo, ¿no? ¿Te imaginas? Así es. Ellos están... se familiarizan muy rápido con eso, más bien los profesores son los que tenemos que ir ajustando un poco y corriendo para alcanzarlos, pero es muy bueno, muy bueno. Profesores que se enganchan también están... terminan felices porque, mira, es importante, pasan de ser el maestro responsable del aprendizaje de ellos, pasa a ser más bien el acompañante, el que los va a ayudar a lograr el proyecto. Es una mirada completamente diferente y eso es importantísimo para la educación. Iniciemos entonces un poco como que definiendo, hay padres que nos miran y también maestros, y por qué no la familia, los abuelos también, y de repente por ahí personas interesadas. ¿Qué cosa es lo... a qué le decimos pensamiento computacional? En este término lo aparece por primera vez más o menos alrededor del 2006, una científica informática, diríamos, Janet Quinn. Ella lo que hace es... ella percibe que la forma en que los informáticos atacan un problema es diferente a la forma en que se atacan los problemas en otras disciplinas o en otras áreas. Y percibe también de que esta forma de enfocar los problemas, de desarmarlos y generalizarlos con variables para luego resolver el problema poco a poco a través de la lógica, la propia programación, la propia programación, el pensamiento algorítmico también, ¿no? Entonces ella percibe que eso, si se traslada a otras disciplinas, sería pues una perfecta herramienta, ¿no? Y eso es un poco también lo que el enfoque Steam nos exige, ¿no? Usar las herramientas de otras disciplinas para poder hacer el aprendizaje más significativo, ¿no? Es un poco la aparición del término. Ahora, ¿por qué sería importante que, vamos a decir que... que el pensamiento computacional llegue a las escuelas? Pues, en principio, por dos razones. La primera, porque estamos viviendo ya un mundo completamente tecnológico, ¿no? Y, o sea, el que tenemos en este momento, tecnológicamente, ya para los que tenemos algo de edad, se nota el salto enorme. Yo siempre les cuento a mis estudiantes que cuando yo era niño, para cambiar de canal, primero tenía que pararme y ir hasta el botón a cambiar de canal, ¿no? A la perilla. No, la perilla, ¿no? Y eran, además, cuatro canales, cinco canales. Ahora tenemos que las señales llegan, viajan, ni siquiera necesitas, en muchos casos, una conexión. Podría ser todo hasta inalámbrico, ¿me entiendes? Entonces, ha cambiado tanto. Y no solo eso, Fira, sino que los cambios que se vienen para los próximos 30 años son increíblemente... O sea, son de ciencia, aparente de ciencia ficción. Y entonces ellos, nuestros futuros profesionales, diríamos, dentro de 20, 30 años, tienen que estar preparados y tienen que pensar como lo hace un informático, no solo porque o para que ellos sean informáticos o sean científicos. No, o sea, podría ser un psicólogo, podría ser un futuro abogado, pero con este pensamiento entendería cómo funciona o cómo va a funcionar el mundo dentro de 20 años, que va a ser bien diferente. Entonces, creo que por lo que se viene y por lo que te contaba al inicio, ¿no? De que la motivación de usar estas herramientas es senón. En el campo de la educación, un ejemplo, por ejemplo, de cómo lo aplicamos o cuándo aplicamos esto. En el video que veo que estás pasando ahora, lo que estás viendo ahí, por ejemplo, son maestros de la región Callao. Fueron como 200 maestros de la región Callao a los que capacitamos e incluimos el pensamiento computacional. Y al inicio ellos, vamos a decir, percibían sin haber entrado todavía que era un mundo complejo, ¿no? Entonces, estaban un poco así, yo no diría temerosos, pero sí, pensando en, hay que estar muy atentos acá porque esto se viene fuerte, pero no te imaginas cómo se han divertido y eso a nosotros nos llena, ¿no? Porque decimos, ah, esto funciona, ¿no? Y ellos ya prácticamente, como lo venimos haciendo a lo largo del año, decían, ya lo estoy usando con mis estudiantes, ¿no? Y contaban la experiencia que habían tenido con sus estudiantes. Entonces, creo que es un, es una herramienta poderosísima. ¿Qué cosas podrían hacer? Nosotros planteamos que la idea es desarrollar el pensamiento computacional, pero conectado a nuestro currículo, ¿no? En nuestro caso, la Universidad Cayetano Heredia y nosotros estamos en el programa, en el proyecto Steam y pertenecemos a la Facultad de Ciencias e Ingeniería, así es que nuestra gran orientación se va por ahí, pero en realidad podrías usarlo en muchas disciplinas. Por ejemplo, tenemos maestros de primaria siguiendo este programa, ¿no? Y los maestros de primaria, como sabemos, se encargan de todas las áreas, ¿no? Entonces, ellos integran esto en cualquiera de sus áreas. Y es mejor, pues porque es más real, es más completo, o sea, realmente estás mirando un problema desde diferentes perspectivas, no solo la de la ciencia, no solo la de la ingeniería. Entonces, ¿qué cosas, me preguntas tú, podrían hacer? Por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología, se me ocurre que podríamos hacer proyectos de inverdaderos, de composteras, pero censando variables, realizando muchos procesos de medición y actuando, ¿no? Porque la programación me permite eso. Es decir, pensemos en que para jugar ponemos un sensor de temperatura en el aula y entonces cuando la temperatura en el aula supera los 19 grados, se enciende el ventilador automáticamente, ¿no? Eso es, censar una variable y luego actuar, ¿no? Y eso a través de la programación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es uno de muchas posibilidades. Y eso es un planteamiento de una manera que el estudiante en él va a despertar esa curiosidad y ese afán por ya querer investigar más situaciones, ¿no? ¿Cómo un maestro podría implementar esto? Vamos a suponer que, como dices, hay maestras que de repente no están tan enteradas o no están tan tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ella implementar este trabajo con los niños de una manera más a la altura de los alumnos que tenemos ahora? En principio, lo que nosotros hacemos es aprovechar las necesidades, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, nuevamente le entro al área de ciencia y tecnología, que es donde más estamos, en el currículo nacional tenemos tres competencias. La más desarrollada, la más entendida, la que los maestros, con la que los maestros se sienten mucho más conectados es con Explica el Mundo Físico. Es decir, la ciencia vista como un conjunto grande de conocimientos que ya hemos logrado y que debemos entender para poder explicar cómo funciona este mundo, ¿no? ¿Por qué llueve? ¿Cómo es que lloramos? ¿Qué pasa para que salgan lágrimas? ¿Qué pasa cuando tenemos calor? Bueno, todo esto está dentro de entender leyes para explicar cosas que ya están descubiertas, ¿no? Eso se explica en el mundo físico. Luego tenemos la competencia de investigación que se indaga para construir conocimientos. La idea es que nuestros maestros y nuestros estudiantes sean capaces de reconocer que en este universo en el que estamos solo conocemos un porcentaje pequeñísimo de los fenómenos que vemos y hay mucho por entender y por lo tanto tenemos que tener esta competencia de ser capaces de pensar cómo descubrir nuevas cosas, además de entender lo que ya está descubierto, lo que se le explica. Son dos miradas completamente diferentes, ¿no? O sea, la del científico que va a descubrir cosas nuevas es una gran parte de la ciencia y la otra es conocer lo que ya está descubierto porque eso me ayuda también a saltar la valla y tratar de descubrir nuevas cosas. Y está la tercera competencia que es utilizar, porque el área es ciencia y tecnología, entonces ya aprendiste, conociste, ya sabes cómo funcionan las cosas, ahora aprovecha eso para resolver situaciones. Entonces, diseña y construye soluciones tecnológicas. Entonces, lo que nosotros proponemos es que entremos por diseña y construye soluciones tecnológicas, ¿no? Arranquemos nuestro bimestre, nuestro trimestre con un gran reto que sería hermoso que venga de ellos, también sería hermoso, pero también nosotros podemos proponer. Y a partir de ahí surgen necesidades. Necesito entender qué cosa es una variable, cómo se ensa... Ya estamos haciendo indaga, ¿no? Luego, también necesito medir la temperatura, entonces tengo que hacer... Explica el mundo físico para entender qué es la temperatura, el calor, tengo que ver los ecosistemas, si es que quiero hacer un pequeño invernadero. Entonces, como que las necesidades están ahí. Entonces, el maestro, ¿qué necesita? Tener la inquietud por incluir las herramientas del pensamiento computacional. Definitivamente necesita prepararse un poco. No es difícil, es bien fácil, es bien lógico. Por eso es que los niños se conectan tan rápido con ella. Pero hay que entrarle, o sea, hay que entrar. Bueno, nosotros en Cayetano tenemos programas porque lo que estamos haciendo justamente es ayudar a maestros, maestras. Y bueno, a todos los jóvenes y niños que pasan por nuestros programas también, ¿no? Tratamos de introducir estas herramientas para un aprendizaje definitivamente mucho más significativo. Así es. Sobre todo tener esa apertura, ¿no? Y ese compromiso que como docentes no termina la carrera con el cartón, sino al contrario. Es ahí donde comienza el mundo de la curiosidad, de la investigación, del constante preparación para poder apoyar y hacer que nuestras aulas realmente sean lugares de aprendizaje y donde ellos se sientan acompañados. ¿Qué nos recomendarías? Lo que acabas de decir me parece fundamental. Creo que tenemos que dar un paso atrás, digo yo, porque lo que sucede, creo yo, en la gran mayoría de profesiones es que prácticamente cuando terminas la universidad comienzas recién, ¿no? Porque te enfrentas a situaciones reales. Entonces es como que tú sales y dices, ¡guau! Claro, yo he entendido toda la teoría, pero me estoy enfrentando ahora a un problema que no está resuelto en un libro, ¿no? O sea, tengo que tomar decisiones. Así es. Entonces necesitamos que eso suceda desde la escuela. O sea, dentro de la escuela tienen que ver problemas reales y tienen que tomar decisiones. No deberíamos resolver problemas solamente de cuánto es 2 más 2, porque solo hay una respuesta, una posibilidad. No hay posibilidad. Encima, si no contesta 4, definitivamente algo no está bien. En cambio, en el mundo real, los problemas tienen diversas soluciones. O sea, tengo respuestas completamente diferentes y además que tengo que tomar una serie de decisiones que requieren de criterio. Entonces tenemos que hacer que eso suceda desde la escuela, no ya cuando te enfrentas al mundo. Y eso para los maestros también. Ellos tienen que, desde que están estudiando para ser maestros, tienen que enfrentarse a situaciones reales más complejas para que ellos también puedan hacer lo mismo con su estudiante. Así es, sobre todo eso, ¿no? Muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo. Gracias.